¡Ay, el amor! Vale, entonces sí es así. Ahí es mi cuáquer. La verdad es que yo pensé que el primer día iba a... Iba, no sé, a construir mi casita que me iba a enamorar. ¿Es en serio, Cañita? O sea, ibas a abandonar tu pantera por un... Algo que... No lo tenía planeado, pero como dice un dicho, el amor llega así por así, ¿no? Yo te ayudo a construir tu casita. Ustedes tienen que pagar para saber si... Tres ricos doritos después. Me han roto muchas historias y me dije, yo mejor ahora me dedico a la exploración, a sacar cositas, a tener tesoros. Tienen cositas para que me crean porque yo sé que ustedes no me crean ni la chimba. ¡Wow! ¡Wow! ¿Hasta tu tesorito? ¡Qué ofertón! Mi tesorito. ¡Dios santo! O sea, bueno, está bien. Te voy a dar la oportunidad de... La verdad es que quiero preguntarte algo. ¿Yo te gusto? Sí. Te vas a hacer una persona muy linda. Ok, me estoy ilusionando. Yo pensé llegar a este mundo a trabajar como un locho. Pero no sabía que me iba a enamorar. Pero a ver, va a mostrar. Como que hay que conocernos más, ¿te parece? No es que te esté dejando en la friendzone. Ok. Solo quiero... Quiero que nos conozcamos un poquito más. Ahí está. Poder iniciar una historia. Oye, fue Camila Quisara. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo. O sea, o este mes tiene duro, ¿eh? Eh, pero qué boludo. Me mandaron toda la Biblia de...